Eladito me ha vuelto, eladita. Hace rato no venía Franklin, ponía que uno estaba en pandemia y todo, pero es muy entretenido. Yo los sábados venía hacia acá. Aprovechando que andamos dando vueltas por Franklin, ¿cómo no íbamos a entrar al matadero? ¿A cuánto vale? Ingrid Cruz. Ya, Ingrid Cruz. ¿Y la otra es? Sigrid Alegría. Sí, Sigrid Alegría. ¿Y la igual soy yo? Sigrid. ¡Eso, la Sigrid Alegría, vamos! Estoy en Franklin con San Francisco. Lleno, mira, lleno, 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 lleno de gente. Esa fábrica de los años 40 es Factoría Franklin. Para mi primer desafío buscaré mostaza y le llevaré lo mejor. Lo prometo. Y de pasadita me voy a pegar un tour. Los invito. Bienvenida. Oye, por fin los conozco in situ. Qué hermoso. Yo debo decir que he probado tus productos. Ya. Yo ya los he probado. He probado este. El pepino dulce. Rito. Sí, pues ese fue el primero que hicimos. ¿En serio? Sí, nosotros partimos como el 2012 con mi hermana los dos y el objetivo principal era hacer como los mejores pepinos dulces de Chile. Ese fue como el objetivo. ¿Cuál fue el segundo? Se puso a buscar. Hicimos la versión picante. Ya. Que tiene pimienta de canelo y abajo tiene un ajícito. Voy a sacar una ya. Guindilla. Y después hicimos la cebolla morada y el ají verde. Oye, ¿querís que te muestre cómo producimos? Obvio. Que me hayan un poco. No, 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 no. Esto va a picar, chiquillos. Que no es tan romántico, pero vas a llorar igual. Gui se imaginan cómo pican esos ajíes. Solo de molerlos se sentía en el aire. Así que para los que son buenos para el picante, pero buenos buenos, ya saben dónde tienen que comprar. Aquí estamos con todos tus productos y ahora voy a poder probar. Primero, este es para el chef. Este es para el chef, para su preparación. Así que estamos listos. Y aquí ahora me toca probar. Sí, tenemos hartas cositas. A ver. Tenemos aquí petino dulce, que es el clásico, ketchup clásico, que también es nuestro clásico. Y aquí dos cositas más, que son la piña y la cebollita morada. Entonces puede ir si quería un pancito o probarlo. Qué rico es, ¿eh? Qué muy bueno. Baymaría siempre está con los brazos abiertos de recibir a todos y todas quienes quieran venir a visitarnos. Íbamos saliendo de Baymaría y vimos esta destilería llamada Zunda. Entramos a echar un ojo y nos topamos. En pleno proceso de producción. Vamos a ver si nos pueden enseñar algo. Hola, Eduardo. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien. Yo entré a mirar Factoría Francia. Y pasé y me devolví. Yo conocí a este producto y por esto paré. Ya. Por el gin pajarillo. Con esto partimos aquí. Nosotros somos de Zunda, ¿ya? Y el pajarillo es el primer producto que sacamos, digamos. Perfecto. Por lo que partimos haciendo la desfilería. A ver, pero, el gin tenés el pajarillo. El pajarillo, sí. El pajarillo negro. El pajarillo negro, que es pajarillo doble destilado. ¿Eso es más fino? Claro, el alcohol es más suave, es más fácil de tomar. Es más seco también. Es menos aromático. Es más un London Dry. Fijate que aquí la temperatura está más caliente. ¿Aquí qué se destila? Ahí estamos con pajarillo negro. Por ejemplo, aquí ponemos pimienta, canela y manzanilla. El alcohol se evapora. Y el vapor del alcohol es el que arrastra los aromas de esos botánicos. Entonces, es un aroma más sutil. ¿Y pasa por...? De ahí viene, sube el vapor, ¿cierto? Por presión avanza aquí. Y pasa este vaso de enfriador que tiene un agua que ya está media tibia. Y eso enfría el alcohol. Y lo que hace es volver a condensarlo. Y cae... No, 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 no. ¡Qué maravilla! Y yo creo que cuando llega a la casa se pega el chá. Ya sabe, mira el torbajo. Por eso te decía que era como alquimia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!